El espacio lleno de naturaleza y que ha visto crecer a varias generaciones de familias salvadoreñas, el Parque Saburo Irao cumplió 45 años de brindar momentos únicos a todos los que lo visitan. Este parque lleva el nombre del señor Saburo Irao porque también la familia donó los fondos para que se pudiera comprar este espacio. Las autoridades de cultura realizaron un acto para conmemorar el aniversario de este espacio ubicado al sureste de San Salvador y que los capitalinos y personas de todo El Salvador han disfrutado por varias décadas. Para nosotros es muy importante que este espacio tenga las mejores condiciones. Nuestra tarea es que las personas gocen de los espacios con la mejor calidad posible. En el evento el toque alegre lo puso el Ballet Folclórico Nacional, interpretando varias danzas, brindando entretenimiento a los asistentes, quienes luego disfrutarían de más actividades recreativas. Tenemos actividades para la niñez, habrán actividades de lectura, juegos, presentaciones artísticas y una serie de eventos que nosotros esperamos desarrollar en el sentido que la familia tenga estos espacios de sano esparcimiento. Según los datos históricos, antes de ser un atractivo turístico, en las 11 manzanas de terreno se cultivaba café y árboles frutales. Y luego, en el año 1976, se abrió al público. Informó para laprensagrafica.com, Ricardo Grijalva.